Y seguimos en Futuro Sustentable y hoy tenemos una invitada de lujo. ¿Por qué de lujo? Porque viene del norte y es la directora de comunicaciones y relaciones institucionales de Natursi Argentina. ¿Por qué? Natursi está en Buenos Aires, Natursi Van, Natursi Noa y Natursi San Juan. Verónica Argaranías. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Verónica? Muy bien, muy bien, por suerte. Gracias por visitarnos y te pedimos que nos visites porque la semana pasada presentaron el reporte. Pero este reporte tuvo una particularidad. Contanos la integración, ¿no? Así es. Bueno, por un lado hicimos un evento en vivo la semana pasada en nuestras oficinas donde tuvimos la posibilidad de invitar a personas que están relacionadas por alguna situación con la confección de ese importe. Primero a nuestros colaboradores que vienen ya hace años haciendo posible que nosotros podamos elaborar estos informes que son tan exhaustivos. tenemos además de eso también periodistas especializados como acá el señor y también miembros de fundaciones, asociaciones civiles con las que nosotros articulamos y bueno, representantes del SEATS que también para nosotros es muy importante, de nuestra Cámara de Igas. Es decir, con todos los actores que están involucrados en materia de sustentabilidad. Exactamente. Tuvimos la posibilidad, digamos, de compartir con ellos en un acto presencial algo que para nosotros es muy importante, que es la presentación de la vigésima edición del informe de sostenibilidad de Naturgy Van de Buenos Aires, como vos decías, y además la tercera edición del informe de sostenibilidad de Naturgy Noa y la primera edición del informe de sostenibilidad de Naturgy San Juan. ¿Qué particularidades tiene haber presentado esta integración y empezar a trabajar en la compañía de manera en conjunto, como diciendo un scrum, como dicen a veces en el rugby, no? Bueno, es aprovechar nuestras sinergias, compartir conocimiento, buscar las mejores prácticas, hacer de una forma más eficiente nuestro trabajo y con esa mirada global que también tiene el grupo, bajada a lo que es la realidad de la Argentina, ¿no? Ustedes han sido una de las primeras compañías a empezar a reportar, entendiendo de que Casa Matriz ayuda mucho con know-how. Fueron una de las primeras que tomaron este compromiso. Hoy, ¿cuáles son los grandes hitos de esta presentación o de este reporte integrado? Bueno, trabajamos fuerte en lo que es la digitalización. Eso creo que es algo que destaca y que es transversal hacia todas las áreas de la compañía, lo que es los procesos de digitalización, de innovación, de cara al cliente, facilitar los trámites. Tenemos casi un 70% ya de usuarios adheridos a la factura digital y a la oficina virtual. Y esto hace que, por un lado, hagamos mucho más fácil la realización de los trámites, que lo pueden hacer en cualquier lugar y en cualquier momento. Y a la vez, vamos tratando de mejorar esta tecnología para que la experiencia del usuario sea cada vez mejor, ¿no? Entonces, no es algo que es estático, sino que está en constante evolución e innovación. Veíamos en la presentación del reporte cómo están involucradas las distintas áreas de la compañía, el compromiso que hay de la dirección, de Casa Matriz. Pero también imagino que la extensión del servicio que ustedes dan de distribución de gas debe ser complicado o por lo menos una tarea difícil recoger números para poder llegar a esos indicadores, ¿no? Así es. Bueno, qué importante esto que vos marcas en lo que es la digitalización. Nosotros tenemos una zona de cobertura tan amplia. Pensar que en el norte argentino cubrimos la distribución de gas natural de cuatro provincias y 120 localidades. Y hay personas que quizás no pueden trasladarse por diferentes motivos hacia una oficina de atención. Entonces, la posibilidad de brindarles que a través de la tecnología puedan resolver cualquier situación, ya sea comercial o sea por alguna cuestión técnica a través de un celular, eso creo que es lo que nos impulsa a seguir desarrollándonos y a seguir llevando soluciones. ¿Por qué? Porque tenemos que escuchar cuáles son esas necesidades y bajar con una solución a ese diferente tipo de situaciones que se presentan. Verónica, cuando hablamos de sustentabilidad siempre hablamos de los tres pilares, el económico, el social y el ambiental. En los indicadores sociales de este reporte, ¿cuáles son los hitos o cuáles son los puntos que vos nos podés destacar y contarnos que hacen tanto actividad en Buenos Aires como en el interior? Bueno, lo que tratamos de hacer es tener una mirada, un enfoque más intercultural y esto de articular con aquellas asociaciones civiles o fundaciones que están presentes en estos territorios, es lo que nos permite llegar con programas que sean como más atendiendo la necesidad de la región. Para dar ejemplos, con la asociación civil Solar Inti, hicimos por tercer año consecutivo la colocación, la capacitación de cocinas de biomasa en regiones como ser en General Mosconi, en el Galpón, donde si bien nosotros no tenemos clientes, no llegamos con el servicio de distribución de gas natural, entendemos que ahí hay una necesidad energética, hay una vulnerabilidad energética. Que esas personas, si no tenían el acceso a estas cocinas ecológicas, tenían que gastar muchísimo más en leña para cocinar con otro tipo de hornos, que eso también a la vez no era bueno para su salud, porque también esto hace que manejar estas ollas más grandes o trabajar con ese tipo, digamos... Sí, la problemática que tenían en ese volumen de olla o como transportar cantidad de leña. Manipular eso, exactamente. La leña en el de la salud también complica, ¿no? 90% la cantidad de leña, el menor impacto que esto también tiene en el medio ambiente, resolverles una situación en lo que tiene que ver con su actividad de emprendedoras, porque ellas pueden transportar estas cocinas ecológicas de una manera muchísimo más fácil para ir a estas ferias a donde ellas tienen la posibilidad de vender los productos que elaboran. Entonces, bueno, esa mirada de la región, del territorio, o llegar, por ejemplo, con la Fundación Patapila a Yacuy, a una comunidad también donde no llegan otras soluciones y poder también apoyarlos para que se brinden capacitaciones, para que ellos puedan emprender también cursos de panificación, cursos de reciclaje. Es decir que la compañía demuestra responsabilidad. Cuando vos me decís, en zonas como en Salta, Tucumán, que no hay acceso, pero nosotros llegamos de otra manera con energía, se hacen cargo de que ustedes son distribuidores de gas, pero hay veces que no llega a la instalación o no llega a la red, por decirlo de alguna manera. Entonces, ustedes colaboran con la provincia o en el entorno de ustedes están practicando la distribución del gas. Pero también hay ejemplos salientes como el de los Quilmes en Tucumán, ¿no? Así es. En una colaboración con la Fundación León y la Secretaría de Relaciones Internacionales, llegamos a la comunidad de Quilmes, Quilmes de adentro, o sea, 100 kilómetros hacia adentro de la ruta, hay una comunidad que tienen, bueno, no, caceríos que deben ser 500 familias que viven ahí y tienen una escuela y además de la escuela tienen un centro comunitario donde se realizan los encuentros familiares, los cumpleaños, el lugar que los convoca, los fines de semana y donde se junta toda esa población. Entonces, es una zona en donde hay grandes problemas hídricos porque no llueve nunca en la zona esta de los Valles Calchaquíes. Entonces, con una tecnología que se utiliza en Canadá, pudimos a través de la articulación llegar con una solución que son unos tanques de recepción de agua, de lluvia, que mediante un sistema de riego puede llegar a las huertas que también se elaboraron ahí en esta zona para que las mujeres puedan acceder a trabajar estas huertas y de ahí tener la producción que después ellas mismas venden, ¿no? Entonces, tenemos una perspectiva de género también. Y también se instalaron dos paneles solares en este centro comunitario y en la escuela primaria porque también es un lugar donde el sol es algo que está todo el tiempo. Entonces, ahí llegamos a, como vos decís, un lugar a donde tampoco nosotros tenemos redes de gas natural, pero sí se identifica una necesidad energética, ¿no? Entonces, hemos podido ir nosotros con nuestros colaboradores de voluntariado corporativo, estar presentes en la comunidad, conocerlos, dialogar con ellos, hemos compartido todo un día. Así que eso también para nosotros es un aprendizaje porque no es que solamente haces la inversión social, sino que vos te involucrás con el proyecto, te involucrás con la comunidad. Y ahora está planificado, por ejemplo, volver y ver cómo está esa huerta, cómo está funcionando ese tanque, cómo están trabajando con los paneles solares, porque eso es seguir y continuar ese vínculo, ¿no? El acompañamiento del proyecto. Exactamente. Y acá vos recalcabas algo durante la presentación, la importancia del socio, ¿no? De la organización que te acompaña para desarrollar este tipo de proyectos por el conocimiento del campo o del territorio, ¿no? Sí, sí. Ellos son los que de alguna manera tienen ya el conocimiento del territorio, el conocimiento de las necesidades y hace que sea más eficiente el destino de esa inversión social. ¿Qué nos pasa? Bueno, acá tenemos hace ya varios años el programa de Energía del Sabor, que también lo hacemos articulando con Utgra, con Siloe, o sea, son estas alianzas estratégicas que también están en estos lugares donde ya la gente conoce, donde ya saben dónde están esas necesidades o las organizaciones civiles a las cuales pertenecen, como nos pasa también con la Fundación Banco de Alimentos en Tucumán, que también tienen sus organizaciones miembros que pueden ir a tomar clases las personas que cocinan para las organizaciones o los propios miembros de las organizaciones que quieren tener quizás la oportunidad de insertarse al mercado laboral. Verónica, ahí a la pasada hubo una palabrita que es perspectiva de género y que me parece que es muy importante dentro de los objetivos que tiene la compañía para seguir apostando a la sustentabilidad. El género es un tema que la compañía no lo deja del lado, al contrario, le da mucha importancia. Está dentro de nuestro plan estratégico, el porcentaje de mujeres que ocupan cargos directivos, de hecho que esa es la mirada que tiene el grupo y hacia donde se toman las decisiones, que tengamos sentada en la mesa de dirección o que sea el objetivo que un 40% sean mujeres, creo que es una clara decisión de trabajar sobre el género. Y dentro de las decisiones de la compañía a futuro, porque me imagino que hoy Yalito es presentan las tres regiones, ¿cómo vas a plantear el próximo reporte? Porque seguramente ya estás pensando cómo lo vas a trabajar, qué necesidades o qué objetivos y desafíos vienen para el próximo reporte, ¿no? Sí, lo que a mí me parece interesante de todo esto es innovar, ¿no? Porque que esto genere algo que trascienda, que no quede en un nicho. Entonces, por eso hicimos esta actividad presencial, por eso los convocamos a ustedes. La idea es que para el próximo reporte podamos trabajar en un solo informe que aglutine la información de las tres compañías y los dos tipos de negocio. Creo que eso va a ser realmente algo diferencial y lo mismo trabajar con nuestro plan de sostenibilidad y hacerlo cada vez más desafiante en cuanto a los objetivos que nos fijamos nosotros, ¿no? Yo siempre digo que la sostenibilidad o la sustentabilidad, como uno le dice, es un camino de ida, es una autopista que uno toma y ya nunca sabe cuándo llega a la meta final. Pero también hay objetivos ambientales. Dentro de los objetivos ambientales, para ir cerrando, ¿cuáles son las perspectivas que tiene la compañía o los números que le dieron positivo y algunos objetivos en materia ambiental, ya que se habla mucho de Agenda 2030 y cambio climático? Bueno, nosotros quizás dentro de lo que son los diferentes drivers que nosotros trabajamos en el plan de sostenibilidad, el que tiene que ver con el desafío de los retos medioambientales, es donde más foco se pone y además por el tipo de negocio, ¿no? Nosotros somos una empresa de energía, entonces entendemos que trabajar sobre la reducción de emisiones es uno de los desafíos más importantes, ¿no? El sector energético lo tiene como desafío. Exactamente. Entonces ahí, entre las acciones concretas que uno se pone como iniciativa para trabajar, es generar el menor impacto en la operación, cuando hacemos un venteo controlado, cuando tenemos que hacer un cambio de medidor, qué tipo de combustible utilizamos en nuestra propia flota. Entonces creo que ahí es donde nosotros tenemos que ponernos los objetivos más interesantes para que podamos ser de alguna manera más desafiantes con lo que hacemos. Y poder responder a lo que dicen los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Así es. Porque creo que el reporte, más allá de los indicadores o qué herramientas se utilice, siempre los objetivos de desarrollo sostenible son los que marcan la tendencia, ¿no? Así es, así es, totalmente. Verónica, para cerrar, ¿dónde se puede ver este reporte? Porque la idea es que no solo lo conozcamos nosotros, por eso te invitamos a esta entrevista, sino que también la gente en general entienda lo que es la sustentabilidad dentro de una compañía tan importante como es Naturgy en materia de distribución de gas. Entonces, ¿dónde lo podemos ver? Bueno, nosotros tenemos disponible en nuestra página web el informe de sostenibilidad. Ahí pueden entrar en la página naturgy.com.ar. Ahí van a tener el acceso al reporte de las tres distribuidoras, porque tenemos en una sola página el acceso a las tres compañías. Ahí van a ver el mapita, de acuerdo a la región, pueden entrar y ver. Y también, bueno, por supuesto, en las redes sociales, que también los invitamos a que sigan. En Naturgy estamos subiendo ahora el acceso al reporte, un video, que también lo estamos transmitiendo ahora, que como que resume todo este trabajo que venimos haciendo. Así que, y todos nuestros usuarios, además de eso, que están adheridos a la factura digital o a la oficina virtual, también van a recibir esta información por mail. Esa es una buena data. Yo como usuario reconozco, a veces se me mezcla con la comunicación, pero como usuario cuando me llegue voy a investigar, porque es la buena manera de llegar al usuario. Y me das feedback, a ver... Te doy feedback del reporte de sustentabilidad y, por supuesto, ya desafío reporte nuevo el año que viene. Verónica, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Y era Verónica Arganiás que nos visitaba acá en Ecomedios. Seguí después de la pausa.